Ok, dame un minuto y voy a poner timer. Ok, Gugu. 25 minutos. Ok, vamos a ver. ¿Qué querías decir Trujillo? El 2 de enero hicimos estimación en Peer, en Papá, Echo, Alfa. A ver, el 2 de enero del 2022 del 2021. 2022. 22. A ver, Papá. Echo, Alfa, Romeo. Romeo. ¿Misa? Sí, porque analizamos las que cerraron más activas. Ok. Se hizo la proyección a EMA50. A ver, aquí tengo días, semanas y horas. ¿Qué anticipación hice? Ahí, EMA50. EMA50. 720. Pero cerró por encima de la resistencia y la proyectamos a EMA50. O sea, esa anticipación se cumplió. Y hay algo que es importante cuando ustedes ven esto. Yo te he estado haciendo, yo, esta yo no la, esta la tengo en la lista de las que he hecho estimaciones. Hay algo que es muy importante. Esta es la banda de, el promedio de EMA50. Ella es una farmacéutica. Hay que trabajar vela por vela, día por día, momento, momentos. Si nada más sirvió entre las 9 y las 9 y las 9 y las 9 y 35, ese es el único momento que sirvió ella. La farmacéutica. Yo quiero que ustedes entiendan. Las farmacéuticas no duran mucho en el mercado. A veces nada más son útiles entre las 10 y las 10 y 15. El resto empieza en la contemplación de los fracasados. En los que entraron equivocadamente y terminaron el día entero ahí, deambulando. Pero la farmacológica. Y esto es un ejemplo. Duran muy poco. En el cambio del día, en la vela del día, el único momento que sirve de ella es en el momento que aparece la vela guía y ahí se acabó la historia con ella. Ok. Ya después viene corrección. A veces quedan en corrección nada más y uno dice, bueno, menos más que quedó en corrección. Muchas veces vuelven a la apertura y es un desastre cuánto perdieron los operadores. Así que, algo importante siempre. Hay siempre un pensamiento. EMA 50 es un nivel de mucha resistencia. La guía más resistente que hay en el mercado es EMA 50. Y dije hace poco que EMA 200 no es resistente. No tan poderoso como EMA 50. ¿Por qué? Porque cuando ya la vela se enfrenta a EMA 200. Ya tenemos 50 por encima de 200. ¿Ok? Por eso el tránsito es suave. Porque la relación de 200 velas es una relación más suave. Muy lenta. Y el avance contra 200 es muy suave. Muy liviano. Pero contra 50. Ahí están los números y los fundamentos más actualizados. 20 los más justos. Tan justo que se convierte en una balanza de juicio. Y te hace un juicio positivo o te hace un juicio negativo. Pero son 20 velas nada más. Si son velas de 10, son 20 días. Y están muy frecuentemente. Apague el micrófono. Así que, eso tienen que tener mucho cuidado. Pero, EMA 50 la cruza, pero no se pueden mantener por encima de 50. A no ser que el fundamento sea extraordinario. Ella hace eso. Se retira. O sea, ella hace un retroceso. Y vuelve a estar por debajo de más de más 50. Y no se puede operar. Porque aquí hay una guía. Este precio aquí es una guía. Es un faro. Cada vela. Cada máximo de cada vela. Es un faro. Es una orientación para todos los algoritmos que están en el mercado trabajando para esto. Esto ya se sabe. Que el mercado laboral de este negocio cada día es más pequeño. Antes teníamos 49.000 operadores en financiera. O sea, corredores profesionales. Apenas quedan 2.000 nada más. Yo no creo que lleguen ni a 3.000. Lo que tienen las casas más famosas son 60. No conozco a nadie que ya tenga un piso de 200 empleados. O sea, porque las computadoras han ido sustituyendo todo eso. Así que ahí las computadoras son estadística matemática. Y ellos van a estar siempre manejando los ángulos, las ecuaciones, el cálculo cuántico. Porque ya están en cálculo cuántico estas computadoras. Ellos están observando estos niveles como apertura, cierre, máximos y mínimos. Y promedios construidos por apertura, cierre, máximos y mínimos. Porque ya sabemos que ellos corren los cuatro entornos de la vela. Yo nada más puedo ser capaz de correr un solo entorno, el cierre. Y ya observan qué nivel de error tenemos. 11 contra 514. 11 entre 514, ¿qué porcentaje da esto? Tenemos un nivel de error del 2.1%. Así que calculen lo que hace una máquina. En el año 85 tuve un matemático que estaba haciendo un programa en el año 85 en Cuba. Para optimizar los fondos y los flujos de los fondos. Y es increíble lo que había hecho ese muchacho. Es increíble. Así que cuánto ha pasado, cuántos buenos matemáticos hay detrás de toda esta ciencia. No se sabe. Así que todo esto tiene una estructura que se quedan registrados todos estos niveles. Y se convierten en faro de guía para los sistemas. Que saben cómo interactuar en el mercado lanzan operaciones que tratan de lucir disipadas y no traen la atención de otros compradores. Porque cambia la estructura del indicador tres días volumen. Que muchos siguen. Cinco días volumen que muchos siguen. Y estos fondos empiezan a mover hasta que ya ellos cargaron sus dos millones de acciones. Y empiezan ustedes a comprar, a comprar y empieza a subir el precio. Y que empiezan a hacer estos fondos con grandes volúmenes. Empiezan a vender niveles y niveles y niveles. Y ya cuando llegó el máximo ya vendieron unos dos millones de acciones. Y ustedes se las comieron bien caras. Así que esos son fundamentos de este negocio y cómo se maneja este negocio. En niveles ya de millones y billones de dólares. Así que cierra por debajo de más 50. Y significa que como esta es mi guía. Una guía que tiene, vamos a decir, vamos a buscar los fundamentos de ella. 52 semanas. Pierre. No tiene 52 semanas. Esto es muy nuevo. Oh, santo cielo. Esto no tiene ni 52 semanas todavía. Pero bueno. Esta es la guía. 14.60. Vamos para allá. No hay duda que vamos para allá. ¿Cuándo? No, no me importa si vamos para allá en tres días o en tres semanas. Voy a negociar vela por vela. No voy a permitir que el mercado me robe un día las utilidades. De tres días acumulados. 400 dólares hoy. Y ya estoy ganando 400. Mañana 1200. Y paso mañana 1800. Y el día siguiente 700. ¡Ey! ¿Cómo ustedes van a permitir llegar a 1400 y después caer a 700? Uy, no, 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 no. Primer día 400. El segundo día si llega a 1100 dólares es porque usted pudo haber ganado 1100 dólares en el día no acumuladamente. Así que ustedes aquí tienen que batallar para que los swing no le convierta en una cuenta de 400 al día siguiente 1100 y ustedes pierdan 400 más 1100. Se fueron 1400 y nada más tienen 1100. En el peor de los casos cae a 200, ya perdieron 200, sube a 800. Ya ustedes saben cómo es la dinámica de cálculo de swing. Así que es importante que ustedes no permitan que alguien le lleve el dinero de la cuenta. Cuando a mí Cristian me abre una posición y me la cierra en el día, a mí me hacen el hombre más feliz del mundo. Porque realmente se puede empezar en 42 y terminar en 61. Así que, miren eso. Día, se puede empezar aquí y mira dónde está el COIA. Dónde la esperamos. 61, 60, 60, 50, 61, 50. Y mira dónde está allá. Y calculamos esos niveles cuando estaba por 42. Así que, y no hace falta. Cada vela negociada se pudo haber vendido cada vela y al día siguiente conseguir todavía mucho más barato. Compré a 45, 48 y vendí a 53. Y mañana vuelvo a ver 45. Santo cielo. Esto es lo más increíble que hay de negocio. Y ustedes tienen que aprender a ganar todos los días. No agastrar las ganancias y perder dinero en los swings. Porque se aparece un mínimo en la vela siguiente que ya yo lo tenía en mi posición ya. Aparece 48. Ay, santo cielo. Si yo pasé por 48 otra vez. Llevo tres días en 48. He visto 48 tres veces. Ahí lo están. Cinco días viendo 48. No hago eso, chicos. No hagan eso. Vela por vela. Vela por vela. Para aquellos que tienen el fundamento del PDT. Ok. Y esos son aquellos que tienen más de 25 mil dólares. El resto tiene que sufrir esta agonía hasta que acumula 25 mil. Ok. Así que, ¿qué otra cosa querías decir, Trujillo? ¿Alguna otra posición que hicimos? ¿Algún cálculo? Esta técnica la implementamos bastante, que es analizarlas que cierran muy fuerte el día anterior. Ahora, tú me habías traído varios, varias posiciones, varios fondos para revisar ayer. Todos estos días me has estado inundando con fondos para revisarse. Vamos a revisar otro. G, R, P, X. Uy, eso fue hermoso. Él me pregunta en el, vamos a buscar Day Trade, porque esto fue un Day Trade. Él me pregunta, ¿cuándo es que me pregunta? A ver, me pregunta, ¿cuándo iba por 2.25? O sea, ¿cuándo iba aquí? O aquí, ¿no? ¿A dónde va a llegar? Ahí estamos en 5 minutos a las 3 y 15. A ver, tú me preguntas a las 10 y 40. 10 y 40, 10 y 40, 10 y 40, 10 y 40, ahí está. Me preguntas cuando estaba en 2.25. 2.25, 2.25, 2.25. Aquí estaba, aquí me haces la pregunta. Cuando me preguntaste en 2.25, ¿fue cuando entraste ahí o ya habías visto el swing antes? No, es cuando entro. Ok, y yo te digo, vamos para, ¿cuánto fue que te dije? 2.65. 2.65, vamos para 2.65. O sea, calculé 2.65. 2.65. 2.65. Este es el swing que yo calculé. Y ella todavía superó y llega a 3.51. ¿Recuerdas por qué te dije 2.65? Semanas. Swing. 2.65. Semanas. Porque aquí puse, revisa EMA 50 de semanas, aquí está, ahí está. Habíamos visto EMA 50 en 2.65, que se hizo inteligente, cambió de ruta. Ok, cambió totalmente, pero EMA 50 estaba en 2.65. Ese era el único promedio que yo tenía a la vista. Dice, hasta ahí llegamos. A partir de 2.65, solamente quien sostiene ese movimiento se llaman fundamentos. Y, como dije ayer, estos fundamentos, cuando son empujados por un viento, por el viento del mercado, que es un mercado que desde antes de anoche estaba muy antiguo, activo, y que habíamos dicho, cuando hay... Ese es el perro mío tomando agua. Parece una batidora. Por el sitio. Ya está muy viejito ya. Cuando, por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo, ¿cómo están los mercados? Lo primero que debe hacer un operador es ver cómo están los mercados. ¿Cómo están los mercados? ¿Cómo se están comportando los mercados? Ya ustedes lo ven. Ya lo ven ya. Están en una condición que se llama... Sigh... 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 O sea, ni negativo, ni positivo. Van dentro de un rango. Dentro de un rango. Dentro de un rango. Ahí. Y en este tipo de mercado no se opera. Así que mañana vamos a tener un día no neutral. ¿Por qué esto no es neutral? ¿Y por qué no es neutral? ¿Por qué? Aquí está el comportamiento del mercado. Ya se sabe que esta... Este es el Don Jones. Comportamiento muy fuerte. 200. Anoche teníamos 125, 178 billones de dólares. Y cerró con 246. Tuvimos en un momento más de 330 billones. A ver cuánto fue exactamente... Bueno, no, no. Quiero perder tiempo en eso. Y así pasó con el... Con el Nasdaq. Estaba en 85 y terminó en 187. Entonces, ustedes tienen que... Usted estaba en 8 o en 11 y terminó en 30. Cuando ustedes tienen el viento a favor, el barco se mueve solo. Así que, cuando ustedes hacen cálculo, ya tienen que agregarle una preponderancia por el mercado o por el sector o por la industria del fondo de inversión. Santo cielo, este keyboard es muy bueno, porque es muy pequeñito, pero me resulta encontrar. Así que, ahora tenemos 6, menos 6 billones. Para un mercado de unos cuantos trillones de dólares. El mercado, el Don Jones, este índice tiene... Sus 30 compañías manejan trillones de dólares. Ahora sí que, un movimiento de 6 billones negativo no es un mercado negativo. Aquí estamos haciendo... ¿Qué estamos haciendo? Vuelvo a traer los gráficos. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué nos indica esto? ¿Qué nos indica? Abra el micrófono para que la gente de Tito escuche. ¿Qué nos indica? ¿Qué es lo que debe pasar mañana? Ya teniendo que el pre-market ya está mostrándose sideline. No negativo, sideline. ¿Qué es lo que nos indica? A ver, ayúdenme. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo va a ser la apertura mañana? ¿Cómo va a ser la apertura? Ayúdenme. Vamos, ¿cómo va a ser la apertura de los mercados mañana? Fuerte, para arriba. No. Al mismo nivel, ¿dónde es ese rol? No. Retroceso a EMA 3. ¿Eh? Retroceso a EMA 3. Hacer el mínimo en EMA 3 y luego... No, no, no. No me hablen de EMA. La apertura. La apertura. ¿Cómo va a ser la apertura mañana? Para los tres mercados. Para el Standard Pool. Para el Standard Pool. Para el Standard Pool. Para el Máximo. Y para el Nasda y para el Dungeon. ¿Cómo va a ser la apertura de los mercados? Y eso es lo que va a determinar con qué intensidad vamos a operar. ¿Y qué tipo de fondos vamos a operar? ¿Positivo para mañana? No, para nada. Estamos... Tiene que corregir, ¿no? Tiene que corregir. Tiene que corregir. Tiene que corregir. No, OpenGaApp. Para nada. Porque está ahora en un sideline. Está de un bote a otro. Un bote a otro. Un bote a otro. Un bote a otro. Ya ustedes lo ven ahí. Se los voy a marcar. Ya está en un bote al otro. Entre un bote y otro. Estamos ahí. Ese es el bote. Ya estamos ahí. Ahora llegó el máximo. Ahora... Ahí. Está en un sideline. Eso lo tienen que definir. Eso es tarea del CEO. Por supuesto. Tarea del CEO. Así que... Está en un sideline. Esto es lo que estamos teniendo. Así que... Con una diversidad de noticias. Con una diversidad de noticias malas y buenas. Señores. Lo que estamos teniendo es un sideline. Y... Este sideline, ¿qué significa en términos de que el CEO? O te diga que... ¿Qué te va a decir el CEO? ¿Qué te va a decir el CEO? ¿Qué tiene que decir ahí el CEO? Que ahí no se opera. Que ahí no se opera. Ahí no se opera. Ahí no se opera. Vamos a esperar que salga de ese rango. ¿Por qué? Porque... La apertura... O sea, el cierre fue por encima de resistencia. Ya lo ven. El cierre fue por encima de resistencia. Terminaron muy bien el día. Pero ya tenemos... En el pre-market. Ya estamos teniendo... Como que... Todo el mundo está esperando un poco de alimento. Que nos alimenten con alguna buena noticia. Porque... Porque... Los números del COVID son espectaculares. Los números son espectaculares. Enormes. Están muriendo... Se han duplicado las muertes en un 100%. Y se han... Y las personas enfermas han crecido cuanto a un 1500%. No, esto es... Esto genera un impacto en la economía de cualquier país. Impacto. 3.000 vuelos cancelados por 3.000 pilotos que están enfermos. 3.000 pilotos, 4.500 copilotos, 8.000 aeromozas. Qué sé yo cuántos. Ya llegaron los números. En el 2021 se dejaron de producir, se dejaron de ensamblar casi 11 millones de autos. Wow. 11 millones de autos se dejaron de producir por la crisis del microchip. Y por la cadena de distribución. O sea, la economía... La relación de puerto-economía interna. O sea, que el impacto es muy grande. Y estamos... Así. Un día nos hundimos, un día salimos, un día nos hundimos. Eso es un sideline. Y hay una nueva variante del COVID, que es el COVID con la influencia normal. Ya no es el... O mi... No sé qué soy. Está el otro que se llama. Mami, ¿cómo se llama la variante del COVID que está mezclado con el flu? Un nombre... Flurona. Flurona. Dios mío. Ahorita lo que quiero que le pongan el nombre a uno, de una de esas variantes, de María. Porque las Marías son tóxicas, caballero. Ay, Dios mío. Menos mal que mi mujer no se llama María. Se llama María Ofelia. Arréglenlo, arrégllenlo, para que no duerman en la tina. No, 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 no. Así que hay que tener mucho cuidado. Se dará un acto, pero no hay chance de que tengamos un Open Gap Hub. No hay chance. Y no hay chance de tal punto de que ya el mercado está abriendo. Esto es evidente que no hay muchas transacciones. Es evidente que no hay transacciones. Aquí no estamos teniendo nada. Está muy bajo esto, muy suave. Nasdaq positivo, el John negativo, el Standard Poor's. Ahí, nada, ni te empujan, ni caminan. Ay, como que cambiando de la posición de un pie para el otro. Estamos en esto. Sidelan. Así que, mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana no vamos a tener ventajas. Así que mañana, tenemos que apuntarnos contra un solo fondo de inversión. Christian, que ahorita le voy a dar la entrada, hizo tres swing, tres fondos de inversiones. Porque hay oportunidades, cuando el mercado te ayuda, hay múltiples oportunidades. Pero mañana, ¿está? Ok, Google. Ten minutes time. Ten minutes. And that's starting now. Así que, eso es lo que vamos a tener. Un mercado que no nos va a ayudar. Puede que a la mitad de la mañana aparezca una noticia de la Reserva Federal diciendo que esto. O los nuevos indicadores del mercado, porque se llegó en la época del presidente Donald Trump, los tweets de este capitalista que ha llevado su propio negocio a bancarrota más veces que nadie en los Estados Unidos. Lanzaba tweets cada tres días y el mercado subía y bajaba como aquello no se había visto nunca en 44 años. A tal punto que cada año, cada año, lo que se ganaba en enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, en noviembre, diciembre, se perdía todo. No hubo un año de los cuatro años que al cierre del año, en el último trimestre, derritiera todas las ganancias de todo un año trabajado. Porque entre la guerra comercial que le impuso a todo el mundo, había un mono caminando y él echaba guerra al mono. Y entonces, fue muy perjudicial los números de los índices. Hoy tenemos menos de un año y medio. ¿Cuánto lleva ya Biden? ¿Dos años ya? Todavía no lleva dos años. Ya dos años. Ya dos años. Sí, ya. Lo quiero que te extiendas. Y en un año hemos llegado a los niveles que en 68 años no han aparecido. En muchos elementos de la economía. Y esto no se debe a ninguna presidencia, pero el manejo del lenguaje que se logra en ese momento. No, los logros de la economía no se empiezan el día 23, a partir del día 23 cambia la dinámica. No, es un proceso acumulativo. Unos agravan o unos favorecen el mercado. No ha habido un presidente republicano que te ayude el mercado. Tienen que ayudarme con el cuidado aquí trasero ya. Desde el año, desde la crisis del petróleo del año 73, no ha habido un gobierno republicano que haya provocado un auge económico. Y no ha habido un solo gobierno republicano que no haya puesto al país en guerra. Y hay gente que me dice, pero Donald Trump no hizo ninguna guerra. Uy, santo cielo. En los cuatro años Donald Trump se lanzaron más cohetes y más bombas que en los ocho años de Obama. Así. Vayan y busquen los datos. No hubo guerra. Hubo continuación de guerra. Pero ese es el impacto que nosotros tenemos. Esa dinámica de que unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. El mercado reacciona de una manera. Ustedes tienen que enfrentarse. Que esto hay que pelear vela por vela. Si nada más tienes un chance para pelear tres velas de quince minutos, señores, ustedes van a ver que tarde o temprano, ustedes van a comprender que en tiempos como este, no hay nadie que pueda negociar más de tres velas favorables. Va a ser muy difícil encontrar cinco velas. Antes teníamos rávides hasta siete velas. Ustedes se acuerdan de hace unos meses atrás. Bueno, ya estamos en tres. Así que hay que ir trabajando con el concepto que una vela inteligente, la tercera y se acabó la fiesta. A recoger todos los chelines para acá. Apague el micrófono. Así que. ¿Qué otra cosa, Trujillo? Tenemos que hablar. ¿Qué otra cosa se habló? No, dale con Miller. Digamos. No, todavía nos quedan cinco minutos. Miller se va a tragar dos clases. Pues ahí hice otro swing. A ver, todo está en un momento. A ver, ¿qué otro? A las tres y media. Acaba de hacer, acaba de, de lo que estuvimos hablando, ¿qué swing hiciste? En treinta minutos, eran las tres y treinta. Voy a traer lo que él me dijo, porque esto es otra barbaridad de, de ustedes. Voy a traer el otro, el otro swing que él me trae. Él me invita a esta compañía. A-U-V-I. No, señores. Frenen acá. Promedio de semana. EMA 50 está ahí. ¿Cuánto duro? ¿Cuánto nueva? No hay promedio de 200. Ya hay un... Cuando yo no tengo EMA 200, EMA 50 se convierte en todo. Y mientras menos, menos historia tenga la compañía, más fuerte van a ser la volatilidad. La volatilidad va a ser muy incomprendida. Porque no hay ángulo donde, no hay una soga para donde, bueno, me voy a aguantar contra EMA 200. Voy a tirar y no fallamos. Cuando ustedes dicen, voy a calcular este swing contra EMA 50 y no fallamos. Pero cuando ya ustedes ven que no tienen EMA 200, ya ahí saben que dicen, bueno, aquí la historia es una historia donde se dice literalmente, esto no nos sirve para nada. No nos sirve para nada porque no podemos trabajar mucho en ella. ¿Ok? Pero es evidente que es un desastre. No hay nada que te ayude ahí. Un Open Gap Down. ¿Recuerda por qué tuvo el Open Gap Down? ¿Por qué? Dicen los alumnos. Porque negociaron... Hicieron una oferta. Hicieron una oferta. Ustedes tienen que entender, miren, la maniobra astuta y corrompida, corrompida del sistema, porque esto es una operación astuta, fraudulenta, legalmente autorizada por el gobierno. ¿Ok? Esto es una compañía que tiene menos de... A ver cuándo fue que se hizo el IPO. IPO 2020, septiembre 4, sale al mercado y llegó a tener un precio de 12. Y tuvo un movimiento especulativo de hasta 35. Y ahí, gracias a esta vela que se desvaneció completamente, gracias a esa vela, ella salió en los libros. Y se convirtió, porque todavía sigue mostrando, un comportamiento inusual. Pasó los récords. Todo el mundo lo tiene en el récord y todavía no sé por qué mi colega la tenía en su sistema, hoy. Así que, lo más fundamental del comportamiento de semana es que ya va por 2 dólares. Ha caído a 2 dólares. Mínimo, 2.45. Algo que llegó a 35 y ha caído a 2.45. Señores, ¿qué les pasa a ustedes? Esto no tiene otro sentido que... De otra cosa no puedes hablar. De otra cosa no puedes hablar. 19 alumnos han tratado de entrar con cuentas falsas. Es increíble. Así que... Es impresionante que alguien esté interesado en ella para ganar dinero. Entonces, cuando ella abre septiembre 4 de 2020, su primer día en bolsa, que se llama... Eso se llama IPO. Y yo les recomiendo a todos los estudiantes que nunca entren en un IPO. Para entrar en un IPO hay que ser experto. Hay que ser un corredor de verdad. De lo bueno. ¿Ok? De lo bueno. Porque el precio sube y usted quiere empezar a vender y no encuentra a nadie que quiera comprar donde ya usted quiere vender. Porque recuerden que cuando un precio empieza a aumentar, uno empieza a comprar, encuentra un vendedor y te salvaste, pudiste comprar ese nivel. Pero cuando te toca a ti vender, tienes que encontrar a un botonzo que hay arriba, quiera comprar lo que tú estás vendiendo. Y se te traba la maquinaria, llegó a 14 y empiezas a vender y caes a 12, a 10, a 9 y no logras vender. Hasta vender y llegas a 7 y compraste en 8. No, no podemos entrar en IPO. Porque hay muchos operadores que no entran en IPO. Así que te tienes que encontrar la Guadalupe de la única que te salva ahí. Así que eso es muy... Hay que tener mucho cuidado. Los IPO. ¿Ok? Terminan mal. Y no se pueden hacer cortos. Stop. No se pueden hacer cortos. Porque todavía no hay. Bueno, ese primer día. Ese primer día. Todo lo que se negoció ese día. Que fueron 10 millones de acciones. 10, 700. Vamos a decir 10, 700. No fue exactamente 10, 700 porque eso fue todo el intercambio entre compra y venta. Vamos a decir 10, 700. Por 12. Ese fue el único momento en la historia de la compañía que se unta de dinero. Todo lo que se recauda ese día. Todo lo que se venda como título ese día. Es el único momento donde la compañía le llega dinero. Y el broker que está, por ejemplo, E-Trade. Se queda con una parte, una comisión de millones de dólares. Así que. Ese fue el único momento que ella se empató con dinero. Han ido quemando cash, como se dan cuenta. Están quemando mucho dinero. Y este día, este día. Hicieron una oferta especial. De vender. No sé cuántos millones. De acciones. Referenciales. Porque están sin plata. Y la opción era emitir. Estropear el mercado, el valor del mercado. Y emitir una nueva, imprimir nuevos billetes. Porque hay que imprimir billetes. Hay que imprimir títulos. Ok. O pedirle un préstamo al banco. Y el banco, con ese comportamiento mercado, no te presta ni para comprarte un auto. Literalmente, ahí nadie se puede comprar un auto. Cuando usted le dice a West Fargo, yo trabajo en esta compañía. Y el banco pone el nombre de la compañía. El reporte de crédito te dice, I'm sorry for you. Tú no tienes empleo. Porque ellos saben que esto se va del mercado pronto. O sea, ellos saben. Te me estás pidiendo un préstamo de cinco años. Lo que yo más te puedo prestar son nueve meses. Porque yo no creo que tu compañía dure nueve meses más. Así funciona. O sea, que ellos no tienen cómo pedir prestado al banco. ¿Y qué hacen? Hacen una oferta, por supuesto, entre la oferta que el mercado cierra el día anterior y lanzan una oferta acá. Y, santo cielo, ese open gap down fue una oferta para obtener flujo de caja porque están sin plata ya esa gente. Y es una maniobra astuta del CEO y de todos los directores, conjuntos que son. Y ustedes tienen que ser proactivos acá. Aquí esto no es para mirar las gráficas y no entender qué es lo que están las gráficas que te están diciendo. Así que aquí no se opera. Si mañana ella llega a 85, no me importa. No me voy a reprochar que no compré a 342 porque ella llegó a 85. No me interesa eso. Todos los días tenemos espectáculos de aumento de 300, 200, 800, 1000 por ciento. Y ¿sabes qué? A veces puedes enganchar, a veces no puedes enganchar. Esto no es para comerte la mano hasta la muñeca. Santo cielo, se me fuiste el swing. No, 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 no. Así que esto fue una idea de Trujillo. Mmm, santo cielo. Si llega hasta el 6 de a mí, le digo, vayas a Hondip y cómprese la sobra. Y ahorque a uno de los dos que quedan ahí. Al CEO o al gerente. Uno de los dos hay que buscarlo. No despedirlo. Lo ahorcas. Estilo colombiano. Un falso positivo. Elimínalo. Así que, no, hay que tener en cuenta eso. No se puede, en términos, cuando hay una vela de una semana, Y señores, ha sido cruel. Este comportamiento ha sido muy cruel para el mercado. Y les puedo decir, literalmente. Todo lo que esté por encima de EMA 50, todavía está abierto. Es así. El 80% de todo lo que se ha intercambiado ahí, está en mano de gente que todavía está esperando que vuelva a 6 dólares. Porque las personas que no tienen PDT, o sea, que no tienen 25 mil dólares, que tienen mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, seis mil, ocho mil, quieren ganarse el sueño americano en tres días. Y les fajan a todo aquello que tienen dos, tres, cuatro, seis dólares. Les fajan a todo eso. Todo, todo que camine a seis dólares, lo compran porque son seis dólares, lo pueden comprar con cuatro mil. Pueden comprar con cuatro mil cuarenta también. Y si tienen margen, y si tienen una cuenta de margen, pueden comprar cuarenta por veinte. Ok, vas a hacer un swing, te dan el cincuenta por ciento mínimo. O el setenta y cinco por ciento. Porque todo aquel, todo aquel que tiene un flujo de caja pequeño, quieren ganarse la lotería comprando todo esto que está por debajo de diez dólares. Y todo lo que está por debajo de diez dólares no sirve para nada. No sirve para nada. Por eso siempre digo, no operen ni por debajo de diez ni por encima de sesenta y de cuarenta y cinco. Vas a ganar lo mismo si vas a ganar dos dígitos con diez dólares como dos dígitos con cuarenta. Pero cuando el precio está por encima de diez, ya el comportamiento de la compañía ya está saliendo de donde está esta hora. De un largo periodo de problema. Así que ustedes tienen que ser aquí proyectivos porque todos los alumnos, todos los alumnos. Todos los alumnos que hoy han abandonado la escuela porque han abierto posiciones y han quedado estancados. Lo primero, la primera decisión que hicieron fue dejar de estudiar. Bueno, tenías dos mil dólares, abriste una posición, te quedaste estancado por seis meses. Bueno, lo mejor que puedes hacer durante seis meses es seguir estudiando. Ya lo he explicado. Cuando el operador entra en una posición que lo obliga a permanecer meses, el operador deja de estudiar. Cuando vuelve a salir, está igualito que hace seis meses atrás. Botonzo. Bruto. Porque no se preparó. Perdió el tiempo porque ya cerró, apagó las computadoras y lo único que es capaz de hacer es mirar el celular y decir, bueno, doctor, estoy pendiente, cinco, está seis meses. Bueno, y no estudia. Estudia, estudia, olvídate de los cuatro mil, ya se perdieron, ya sigue estudiando. Pero no, los estudiantes abandonan la escuela. Así es este mundo triste y frustrante y ridículo y santo cielo. Que Dios los tenga en la gloria porque no van a salir de la pobreza. Nunca. Se los aseguro. Ustedes, si ustedes renuncian a prepararse, si ustedes renuncian al estudio, ustedes no van a salir de la pobreza. Nunca. El mejor, la mejor inversión que hay en el planeta Tierra se llama educación. Así que, y todas estas desavenencias cuando abren una posición de tres dólares. No, 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 esto va a llegar a 38. Y duermen con 38. No, señores, cómprense un ticket de dos dólares en martes para la lotería del miércoles y por lo menos en 24 horas pueden dormir así, claro, porque tienen el ticket. El ticket. Yo tengo la cartera en el ticket. De que me puedo ser millonario, puedo ganarme los 400 millones. Eso es todo lo único que tú puedes hacer para este negocio. Este negocio, cuando usted compra dos, usted sabe que usted tiene todas las probabilidades de ganar 10 centavos nada más. Porque, ¿qué tiempo usted puede estar ahí sentada? No mucho tiempo. Porque cuando nomás miras para la izquierda, volvió a caer por debajo de dos días. Así que no, 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 no. No entren ahí, señores. Nada de lo que tenga esta dinámica de amarillo, todo, en nuestra escuela, todo lo que dice amarillo es, es que, que está por debajo de 200, está en problema. No entren. Así que ahora vamos para Cristian. Vamos a apagar y encender. Cristian, ¿estás ahí? ¿Estás ahí?